La super mezcla con DJ Nelly Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Más tan chulita que te ve Ese booty parece de TV Ando con Pal de Cravo y Pal de Punto Diez Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quieres que prenda Tú me conoces por eso es que no se aprenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso es que no se aprenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por mi, party por mi, party por mi No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero Ponle una excusa a tu jevo Si yo te busco el no se va a enterar No te lo voy a negar DJ 90 Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu época que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí, bajito, ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, racata, racata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Una postrella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la hook encendía. Convertirme en millonario, nunca pudo olvidarme del barrio. Son los que hacen que yo siga goceando a diario. Dos micorillos brillan que somos legendarios. Aquí el fronteo es cultura y es necesario. Ahora joseo en los escenarios. Los palos, los carros, los relojes, todo esto son aniversario. Que Dios bendiga a mi ma y que me pario. Que soy el orgullo de mi familia rompiendo en todos los estadios. La vida es una, aquí estamos a salario. Disfruta y no le pare al que vive de comentario. Ando bien ready pa' todos mis adversarios. Pues Dios quien quiso que me esté buscando a diario. Hoy bajo pa'l barrio en el ferro. Vivo mi vida y es que a nada me aferro. Ey, al envidioso yo lo entierro. Ey, soy millonario hasta mi entierro. Si yo fuera millonario, por un día todos los gastaría. Son la gente mía, botella pa' todo el barrio. Una rumba entre pan y familia. La buque encendía. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki rumba. Taki-taki, taki-taki. 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 Lito Que. Taki-taki. 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 Taki-taki rumba. Taki-imi. Fundo Be. Bfield Em dependence. Bfield Em typenio en M&T co en Dos Cabibundan Era Su throughput. Es når a loco. Lcomm f Jeni. Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se apare Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Baila, 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 baila Siempre llego cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y no sé El ochori tiene sed El segurismo me la rompe Ella tiene algo que ella saca a mí me guste Ella tiene algo que ella saca a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué DJ Nighty Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, 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 eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con el amor Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar No sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si nos vamos a vapor Dale mami, baila, baila El ritmo tú lo traes Llevo un par letra o extra Me gustan de tu sal Dale mami, baila, baila El ritmo tú lo traes Llevo un par letra o extra Me gustan de tu sal Four million dollars on the whip, no lies Stand at my shorty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We can take it outside, hop in the ride Pull in a garage, let it look like Dubai Mami, fly, ay, ay Livin' in the moment, had a time of your life You what I like, ain't got no type You in that dress and the skin tight Drippin' on your body when I'm inside Got me hematized and it's my size, big size Dale mami, baila, baila El ritmo tú lo traes Llevo un par letra o extra Me gustan de tu sal Dale mami, baila, baila El ritmo tú lo traes Llevo un par letra o extra Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical Lo desorbe hasta que quien me quiera más Quiero más Te dije, baby, ¿qué pasó? I know I can't see my DJ I'm drinking, I'm drinking, I'll be straight from the sea Wait, gotta be pussy like my bad air drippin' If you fuckin' with me, then you fancy livin' Vinny G skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet, white, panty in it Big black, wallet, got man cheese in it I don't need a ticket, cause I'm past these Bitches, get it past these Bitches, get it past these Tienes la piel de la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también, estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te modas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a volver toa Y yo me revé en tu piel Y yo me revé en tu piel Y yo me revé en tu piel Amor Bebé, yo soy adicto a tu piel Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Cuelladito, no te debo en visto Te lo invito rica cuando te despisto Como suaja yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es un tinto Tengo otro amanecer Que no la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese visión de ti Que me hace mal Y aún se me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Tú de explicarte en mí Si me gusta, dale Tú de explicarte en mí 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 Tú también quieres sure Del vitro Del vitro Del vitro Del vitro Duro Duro Ella me dijo pa' la pared pa' la pared Calla ahí esta donde no se ve Wuro Entonces que no me deje Rapido me esperé Y ahora es que Hoy quiero un perreo como antes Que la cena de papi le gusta maleante Hoy se va Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo 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 Y se siente bien Mami no dejes que la nota te domine Un chote tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaetón a todos, se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor Quieren imitarla, pero fíjate el acelerador Y todos la miran Los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello Y ella suspira La espalda se vira Dale la posición hacia esquina Las manos pa' abajo y el pantal pa' arriba ¿Cómo te dice? Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo, guay de carzoncillo Se siente bien Mira la magia que tiene tus ojos Y estos truquitos pa' enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Yo ya les tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Porque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene cicala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganas No se da cuenta que Yo estoy aquí Juli, julia abusadora Una serial killer Leyes matadora Es un lujo mirarte Con mi vista de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor Es que tú te lo devoras Ey, ey, no te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina Así que nadie te reine Te come las balas Y escupe los peines Cuando quiera que pase Le pones la orden de protección Aunque es una amenaza Y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene cicala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganas Te digo que iba a ser pa' ti ganar tu pelo No, no, pero te conozco Yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Y un estúpido que no te valore DJ, DJ No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande Y tú eras mi Mike Miller Tira la mala de a lo que opiné No encuentro que mi rojo con otro me combinen La ausencia repara lo que daño Lo acostume no de que lo nuestro se derrumbe Tú fuertes el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me alumbre Si no es contigo Me quedo sola Dios es testigo Ya no voy a llorar Sin ti Un segundo se hace hora Sin ti tus heridas no mejoran Valores no sonar Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Menciona su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar del cielo y no hay que lo obligar Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone DJ NAD is smashing up the cloud Ay, qué rico Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Tú me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Qué va Dime bebé que fue ese que te esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero yo te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Qué va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Qué va Usted me tiene que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Me voy a saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quieres verme Pero sé por dónde vienes Si me ves con otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Que hay de malo Que hay de malo el querer besarte cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un aeroporto Su camaquita tiene torque Tiene una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la No sé que tu padre No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Vale a lo oscuro y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confié en nadie, nadie Y se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar, ella quiere bailar Y quiere fumar y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama y la busca en la lama Y rompamos la cama Es que no quiero hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, 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 tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que es hijo de esta meta DJ Mi una y mamá Como si nada de nada Y no quiere saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que lo bien todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde, se vola caramelo Como nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame la location, yo le caigo Que otras no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde, se vola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Tampoco nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba La hora que se fueron con el viento, ahora que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena, dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena, quemen la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la disco, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mi Me dice vida mía, ya se que tengo que dejar que tu hagas tu locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como PK Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como PK Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Me tiene en ti, la otra vez que rico Porque todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de más y conmigo en húmeda Que cuando te vas más gana me da Por algo será Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada Tira la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será No te cambiaría Eso mito, ma Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece, eh Tu piel mojada Tira la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Tan despeinada Tan despeinada Tan despeinada Tan despeinada Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Oh, 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 oh Tú me robaste el corazón como un final Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, 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 criminal Tu estilo tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal, ah Criminal, tres, criminal, tu estilo tu flow, mami, muy criminal Criminal, tres, criminal, ah Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si mi lado lo he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo culpo La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre callé Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break Es que tú es muy fake Donde te pillamos te apretamos el spray Tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chillín Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard, milí Ustedes son trí, lí Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chillín Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard, milí Ustedes son trí De nuevo alcángel Padre de una generación Tanto así que a mis enemigos Le sirvo de inspiración El mejor artista en esto, canción por canción Pero eso vio no estar listo para esta conversación Vamos break Quieres ver cómo te lo detallo Rapeo, canto y produzco Escribo y te lo subrayo Mejor me callo Soy la solución y soy el fallo Lo que escucha tu mujer por la mañana Y no es el gallo Cada vez que llego formo el alboroto No es pasajero, siéntate que llegó el piloto Se pasan hablando de ustedes mismos Al otro día se maman el bicho y vienen y suben pa' Si yo no creo en valentía Si sale de una nota A eso yo le llamo cobardía Me dicen que en tu compañía Hay pales por debajo de la cuarta Cooperando con la policía Dímelo, tito, rácula Trit, trit, cortrido, usted es Halloween Lo mío es la Hallowpoint, boy, es a gangsta, team Me rich and me cool, no school, no rule Made back, y con cien trabajos en el baúl Saliendo del rehab, diez años son diez sortijas Imbrincable, cabrones son diez temporadas fijas Blancanieve, pregunten a Alaska por mi cico La NASA, tú y el flow, we dicen Cocu, that's the real, go homeboy Y esto es mafia, a los gufellas Y el fucking world the best Si hablan de Cocu, yo ya la he protegido por Dios Ustedes no hablen de Glow Graban con 69 después que choteó a todos los blogs Jodedores, a dónde que está toda esa jodera El código es igual en PR Tres, guay afuera, son amambiches Y ustedes están viendo desde los bleachers Tú sabes que la isla está switcher Tanto que roncan Hablan de calles, perros, ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calles, perros, ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Por eso no entiendo tanto que son tri-li La super mezcla con DJ Neidy Desaño, desaño, desaño El envidioso quiere verme mal Toda la gente en la disco dale una receta Mis panas trajeron de cien pa' gastarlo Siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas lo costó mi seto Las baby borrachas pidieron quemarle El envidioso quiere verme mal Tranquila, chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Cuando llego a la disco pido cien botellas Doscientas mujeres cantan en la areia Los míos brillando más que una estrella No miren pa' loco porque así no te estrellas Son miradas de envidia porque progreseo Y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo Tresciento en la cuenta, geloso la marca más cara La baby moviéndola, no está subiendo Yo ando a ver lo mío No hay que frontearlo, ustedes saben ya Los barritos, los caseríos Pues sí cabrón estoy gracio En Latinoamérica soy malpario El ticket en F pasaselo al tío Creo que eres confío, cabrón no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar, te vamos interceptar Cinco años cabrón sin fallar Me tiran pero aquí no van a llegar No me hagan las villas entallar Tírese los barcos, les vamos a encallar Lo tuyo siempre es querellar Tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear Te voy a etiquetear Con una yale que te vamos a setear Bájale aquí no te me venga a vertear El en el espresso lo voy a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie, cabrón me se vaquear Yo mismo mi guerra la voy a financiar Todo el mundo con palo te dije que aquí es legal El envidioso quiere verme mal Toda la gente en la disco a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas lo costó mi seto Las babies borrachas pidieron quemar El envidioso quiere verme mal Toda la gente en la disco a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo chorro cabrones De ninguno aunque no lo sé por tu qué Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de ver Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con digitón y mucho cero Hacerle la mola a ti Y te paso a casta de mi bebé DJ Night Day Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, no, no Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante La super mezcla con DJ Neidy La super mezcla con DJ Neidy